¿Qué es lo que más quieres jugar y sumar minutos? Sí, sí, como vos decís, hoy le tocó bajar, pidieron a algunos chicos también sumar minutos, así que contento por ellos, por los chicos que la verdad que nos reciben de primera, así que nada, seguir metiéndole, no queda otra. Y acompañar también a los jóvenes que tiene el club. Sí, sí, la verdad que es la idea, es la idea de aportar un poco, de ayudar, no venimos a quitarle lugar a nadie, nosotros es nuestro trabajo, bajamos, lo hacemos, lo tratamos de hacer de la mejor manera, por ahí pueden salir o no las cosas, pero uno siempre, donde le toque, sumar al máximo. Así como serán esas oportunidades para los chicos y ustedes esperándola también en el federal, ellos tendrán que acompañar también este momento y ganarse ese lugar. Sí, sí, como vos decís, nosotros para ganar un lugar arriba y ellos también, para mostrarse y tener la posibilidad de estar en el plantel, que nada, puede estar cualquiera, digamos, puede ser la posibilidad para cualquiera. ¿Vas a ser el goleador del torneo si seguís jugando? Esperemos que empecemos a meter en el federal, nada, la verdad que contento, contento, uno trata, como te dije, de aportar, así que nada, seguir metiéndole no queda otra.